¡Odiamos el rock and roll todos! ¡Tocamos Three Sands Out! ¡La gran estafa! ¿No has venido por el dinero? ¡No! ¡Ey! ¡No! Pedro Ramones Todo nos da igual Todo nos da igual Solo te vamos a dar Lo que te puedas comprar ¡Odio este circo del Rotten Roll! ¡La pista circo del Rotten Roll! ¡Tocamos lo peor Que los X-Fistols ¡Sabemos la canción! ¡Eso es humano! Todo nos da igual Todo nos da igual Solo te vamos a dar Lo que te puedas comprar ¡O Brasil! ¡Eso es papá de un pascabrón! ¡No nos da igual ¡Eso es papá y no nos da igual! ¡Eso es que no nos da igual! ¡Eso es que no nos da igual! ¡Que no me llifas! ¡No me casas! ¡Caplasas! ¡Que no nos da igual! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Estamos hartos de todo este montaje, solo por la estafa de tu vida.